Esto es, tiene que pasar a gobierno. ¿Están de acuerdo? ¿Lo podemos pasar a gobierno? ¿Tiene la vales? No, no se necesita. Establece el 1 de agosto el día del mismo día municipal. Tiene que tener también mayoría especial. No, que pase a gobierno. Bueno, instalado, pero pedido a gobierno. Bueno, el segundo es mío, que es declarar en interés municipal la sexta edición de torneo. Ahí mandamos ya a... ¿Tiene vales? ¿Tiene vales? De chef, porque eso lo organiza el presidente de los centros comerciales a cielo abierto, la cámara también de gastronómicos de la ciudad, y la verdad que es un evento que como que posiciona a Rosario como un pueblo gastronómico, intentan revitalizar el sector, entonces declararlo de interés municipal sería como un espaldarazo para que ellos puedan también mostrar ese... De acuerdo. No creo que es más que pedir una banca al jurado. Claro, y yo propongo que... Catador del torneo de chef. Bueno, queremos jurar eso. No, pero es como... Venía, ¿verdad? Si se instauró ahora el 20 de junio, que es el concurso de asadores, y todo eso es como... Bueno, trajiste los libros, sacamos éxito. Sí, 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 sí. Es la obra del canto. Bueno, eso es nuestro. Eso es por la escuela que les comenté, que es el palme granero, que está en una situación muy compleja, sin libros, sin calificación, es una preocupación. El cuadro no tiene vales. ¿Cuál es? El cuadro es un bailarín de tango, rosalino, muy reconocido, pero no tiene vales. ¿Puedo ver? Es maestro, coreógrafo. Sí, ahí... Ah, está bien. ¿Ciudadano? ¿Por qué ciudadano? ¿Por qué ciudadano? ¿Ciudadano necesitas como... No, no, no. No es ciudadano. Bueno, acá dice ciudadano. Sí, acá no es ciudadano, pero el que vos decís... Artista distinguido tendría que ser. Claro, ciudadano es usted. Bueno, pero no es lo mismo. No. No, no, entonces, claro, me confundí yo. Creí que cuando era un rubro tipo... Ah, ciudadano era todo igual. Sí, claro. No, es bueno como modificar. Sí, artista distinguido. No hay problema. Sí, por el agua que no traiga... Sí, por el agua que no traiga... Si, por el agua que no traiga... Sí, por el agua que no traiga... Nadia, ¿podés mandar la modificación? Sí. Bueno, el 4, ¿no? El 4. Le van a cambiar, Ciudadanos o Artistas. Sí, por Artistas. Bueno, el 5 es nuestro. Sí. Estamos recomendando al Institutivo que detalle la cantidad de asistentes en el planeta municipal desde el 2018 a la fecha y cuánto nos van a entrar. Y el detalle de los costos operativos del personal relacionado al planetario del periodo de semana. Ah, bueno. Es un pedido. ¿De qué año? Desde el 2018 a la fecha. Para ver lo de la pandemia. Claro, también, sí. Obviamente. ¿Y no sabías que después de la pandemia presentarlo? No. La pandemia estuvo cerrada. No, no, no. Estamos hablando desde el año 2018. La pandemia empezó a 2020. No, pero dice desde el año 2018 hasta la fecha. Sí, claro. Bueno, hay que... No, está bien. Hay que contemplar... Ah, hay que... Obviamente, cuando estuvo cerrado, no. Obviamente. Seguimos. Sí. Dispone se declare emprendimiento productivo... Algo de estos datos, perdón. Debe estar en el presupuesto, igual. Calculo que sí. Desagregado. Pero bueno, el pedido de forma está bien. Sí, es verdad. Más que nada, porque... Bueno, está bien. Después cuando venga el otro tema, lo podemos plantear. El tema del que hablábamos de la gratuidad. ¿Te acordás? Sí, yo acá desconozco cómo es. Yo te lo voy a ejemplificar. Pero vamos avanzando y no hay problema. Sé también que tiene el mismo régimen que para colegios, instituciones. Pero bueno, vamos a hacer. Dale. Dispone se declara emprendimiento productivo de interés a proyecto de la cooperativa Rosario y la linda. Establece 14 de mayo de cada año como Día Municipal de la Música. Ah, es un nuevo proyecto de María Eugenia. Sí. Sí. ¿Tiene gobierno? Tiene gobierno. ¿Le damos el paso de la ley? Sí. Sí. ¿Se dispone, se declara visitante distinguido al deportista Luis Alberto Nicolau? Bueno, Nicolau ha sido el mejor deportista argentino en natación hasta la tradición de Neolás. Fue superior, inclusive con récord. Y viene para participar de un encuentro de natación que se hizo en este mes. El 25 de julio. Exactamente. El 25 de julio. Exactamente. ¿De Pacho? Sí. Sí. No, no, no lo filmaste vos, Miguel. No, 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 pero estoy explicando porque me enteré de cómo el... Es Mucamanevi y ustedes lo presentaron. Sí, lo presentaron. Sí, lo presentaron. Porque lo defendía hoy. ¿Qué pasó? No, bueno, para decir quién era está bueno el aporte, obvio. Sí, porque hay muchos que lo conocen. Lo que no fue. Claro. Lo que habíamos tratado. Sí, el que habíamos tratado la comisión pasada y que quedamos a necesitar al coordinador de la conferencia. Sí. Declaró su acompañamiento. Iniciativa de la Municipalidad. ¿Quién era el traslado de la fiesta de colectividad? Ah, bueno, este se trató en parlamentaria y quedaron en esperar un poco para ver cómo evolucionaba la gestión. Ah, está bien. Sí, queda en estudio. Sí, porque Marcelo lo llevó a parlamentar. Dispone, se declara de interés municipal el documental la favorita. ¿Quién avalés? Sí. Dispone, se declara de institución distinguida. Ah, porque no solo avalés. No, no, no. Bueno, este crea programa Somos Música es una ordenanza. Creo que, bueno, la dejamos en estudio. Sí. Bueno, el 14 es el que tratamos para recalcular. El 15 dispone, se declara de... Esto no tiene avalés. Ah, no tiene avalés. No, venía la mesa de la primera o más bien en el museo, pero bueno. Hay que buscarlo a avalés. El 16 es el nuestro que en realidad es de comisión. ¿Acuál? Sí. El jueves pasado aprobamos individuales de la concejala López y de la concejala Ericko y bien. Nosotras habíamos hecho usted de comisión que no lo llevé sobre tabla porque... Pero bueno, le podemos dar respacho, que es algo. Pero bueno, le podemos dar respacho, que es algo. Porque ya lo hicimos. El 15 es el gobierno. No se puede. El proveído. El gobierno. Bueno, va a ser mandado. Subida, ¿eh? No sé por qué le pusieron al... No, no. 16. ¿Le agradecemos proveído, Luz? Sí. Sí, porque si hasta que lo recalaturamos, te lo damos más tiempo. Era tiempo, bien. Bueno, el 17 no tiene vales. No sé. Bueno, bien. Bueno, bien. Estamos pendientes de que nos digan cuándo podamos recibir. La directora de Férez. Ya tengo... Corte. Corte.